su historia, han creado un club de fútbol, La Tocadita, así que primero saludarte, Pancho, ¿cómo te va? Bienvenido a Zona Mixta. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, saludos a ustedes y a todos los que están escuchando. Es un placer, la verdad, estar en tu programa. Te corrijo, soy porteño, aunque viví mucho tiempo, estuve dando vueltas por Argentina, estuve mucho tiempo en Entre Ríos, en Tala, viví como 10 años en Tala, ahí cerquita de Nuevo, ya, así que nada, soy porteño nomás. Porteño y bueno, un poquito de entrerriano, entonces vamos a aprovechar, te compramos una parte del pase. Exacto, dale, dale. Los derechos de formación. Los derechos de formación. Porque estuve de chico ahí, así que los derechos de formación los tengo ahí. Muy bien. Antes de meternos en lo que es La Tocadita y ese gran proyecto que tienen ustedes ahí, contanos un poquito, bueno, ¿qué te llevó a irte a Estados Unidos? ¿En qué año te fuiste? En este momento, obviamente yo estaba estudiando, estaba en época de estudio en Buenos Aires, abogacía, y bueno, a mi padre se le dio la oportunidad de venir a trabajar por dos años acá a Estados Unidos. Yo nunca había salido de Argentina, entonces decidí, digamos, cortar todo y venirme con él, con mi familia, a conocer, a estudiar inglés, y bueno, se dieron varias cosas. El primer año me dediqué más que nada a estudiar mucho inglés y hacer, digamos, ahí me hice un montón de amigos, que fue lo que me sirvió después para, y lo que me llevó, digamos, a quedarme, a encontrar como mi vida acá. Se me empezaron a surgir un montón de oportunidades que, estando en Argentina, no las tuve o no las hubiera tenido. Entonces, cuando mis padres se volvieron, a mí se me dio la oportunidad de hacer una pasantía en la Organización de los Estados Americanos. Hice la pasantía, ya estuvieron, se quedaron, digamos, me ofrecieron una consultoría, les gustó como había trabajado, y me quedé, y ahí decidí quedarme, porque ya ahí con la consultoría iba a tener un, digamos, iba a tener una, me iban a pagar, entonces me iba a poder mantener acá dentro de todo. Así que decidí quedarme y ahora, bueno, y seguí formándome en la organización y sigo en el mismo departamento en el cual empecé. Ahora, obviamente, estoy en planta permanente y nada. Y después, bueno, a partir de la amistad, en ese año que yo llegué, fue un verano, no me acuerdo, 2001, y me contacté con algunos argentinos, y nada, jugaban en el fútbol todas las tardes. Terminé jugando más fútbol acá que allá, que en Argentina, más o menos. Eran todas las tardes jugando fútbol. Y ahí empecé a conocer, ahí lo conocí a Carlos, a Carlos Ignacio Troncoso, a Charly, a Guillermo Petrey, y después más tarde lo conocí a Cristian Noguera, que son los, digamos, somos los cuatro, terminamos siendo los cuatro cofundadores de Toca Juniors Football Club. ¿Cómo, digamos, la idea surgió a raíz de, vos me decías, jugabas más fútbol, jugaste ahí en Estados Unidos que acá. ¿Surgió a raíz de encontrar ustedes una motivación para seguir jugando o vieron la necesidad de hacer allí en Estados Unidos una academia, un club de fútbol? ¿Por qué fue que surgió la idea? Bueno, digamos, el nombre del club surgió a partir de un equipo de fútbol que en el 96 viene jugando ininterrumpidamente acá en el área, que se llamaba La Tocadita. Era un club. Después, en el 2000, después, bueno, con el tiempo, como te digo, con Guillermo, Cristian y Charlie, decidimos, dijimos, bueno, ¿por qué no armamos un club? Más que nada para tratar de ver, de lograr lo que hay en Argentina, los clubes sociales y de fútbol, tratar de trasladarlo acá. Que no existe, acá los chicos no tienen ni identidad ni pertenencia a un club. Van a jugar un partido de fútbol, llegan, juegan y se van. Nuestra idea es encontrar un lugar en donde los padres vayan, pueden ir con la familia, lo pasen bien, se coman un asado, puedan hacer diferentes actividades en un mismo lugar, ¿me entiendes? No, dejarlo que jueguen y volverse. Obviamente, sí, enseñarles, obviamente, bajo una estructura y ofrecer, digamos, a la comunidad del área en donde nos movemos nosotros, esa posibilidad. Nada, y como somos todos argentinos, y amantes del fútbol, es como un sueño el que teníamos, poder tener un lugar. Acá es muy difícil, no es fácil tener un terreno, un club físico. Claro. Acá te manejás mucho con el Estado, te provee los permisos para poder practicar en escuelas, en parques públicos, entonces vos tenés que aplicar y para que te den, digamos, parques para poder practicar. No todo el mundo tiene, digamos, una sede. Es muy difícil encontrar acá clubes con sedes, digamos. Y somos un equipo, digamos, no somos una academia. Acá las academias se dedican, digamos, desarrollan futbolísticamente chicos que van más allá, digamos, que son muy buenos. Nosotros tratamos de enseñar lo nuestro a todo tipo de jugadores, digamos, y lo más lindo es enseñarle a un chico que no sabía patrar una pelota, que de golpe lo ves con 11, 12 años jugando perfectamente fútbol. Claro. Entonces... La idea de ustedes, digamos, no es sacar un Messi, un Maradona, entre comillas, sino que la familia tenga un lugar donde llevar el chico que haga una actividad deportiva y además compartan un momento. Exactamente. Compartir con amigos, familiares, ir a, obviamente, ver los partidos, ir a partidos de fútbol profesional, organizar parrilladas, todo tipo de eventos sociales que permiten eso, digamos, el estar en familia, compartir con los amigos, hacer ejercicio y, obviamente, si viene un Messi, bienvenido sea, pero acá es difícil porque, digamos, un buen jugador enseguida, como te digo, te lo chupan las academias, se lo llevan porque ellos tienen otro tipo de exposición y, obviamente, nosotros tenemos jugadores buenísimos que se quedan en toca porque tienen su grupo de amigos. Claro. Entonces, eso es lo que vale, la verdad, para nosotros y es lo que te llena un poco de satisfacción que los chicos se queden y que tengan una identidad y pertenencia a un club, ¿me entendés? Claro. Vos, recién cuando comenzábamos la charla, que jugábamos con esto de que viviste, estuviste en Tala y el derecho de formación, ¿cómo es allí en Estados Unidos? Vos recién nos decías de que a los jugadores les chupan las academias, ¿cómo es el tema ese? Acá, digamos, va a un club, como, bueno, vos sabés bien, y después si el jugador llega a primera, o sea, el club tiene los derechos federativos del pase, ¿cómo es en Estados Unidos de la misma manera o cómo es la organización? Sí, bueno, se manejan muchos con pruebas, los chicos van a los tryouts y después, bueno, dependiendo si al coach le gustó o no, quedan o no, hemos visto casos de chicos que han venido de Argentina que la rompían, ¿eh? Y fueron a pruebas de equipos de acá semi-profesionales y no quedaron. Todo después depende del tipo de juego que busca el técnico y todo eso. En cuanto al otro, no estoy muy al tanto, pero sé que acá lo que buscan los chicos es destacarse en sus colegios y de ahí los pueden llegar a ver en los college y después pasan a la universidad y de la universidad pasan a, si son muy buenos, ahí pasan a clubes grandes. Claro. Yo creo que el tema, no estoy muy al tanto del tema de derechos, no creo que sea como en Argentina porque en Argentina tienen los clubes, tienen ya divisiones inferiores de chiquitos, pero acá los chicos se van moviendo, van a, juegan en el high school de su colegio, son muy buenos, ahí es donde se muestran para ir al college, después del college van a la universidad y después de la universidad, si son muy buenos, ahí sí, entran los drafts a las pruebas de los equipos profesionales de acá. Claro. Y no tengo entendido que se le pague a la universidad por un jugador, es distinto el sistema, es distinto. Y a ustedes los ha ayudado, digamos, en cuanto a la cantidad de chicos que van, ha ido creciendo de manera paralela con el crecimiento de la liga profesional en los Estados Unidos, al hacerse, digamos, en un principio la liga, bueno, llevaba jugadores que ya estaban a punto de retirarse, grandes nombres a punto de retirarse, y ahora cada vez llevan, digamos, proyectos importantes, juveniles, y ha crecido muchísimo desde su creación. ¿Eso ustedes lo ven reflejado también con chicos que se van incorporando a la toca? Sí, el fútbol ha crecido muchísimo, muchísimo, y bueno, acá tenés los cursos, vos ves que todos los clubes nuevos que están apareciendo profesionales, aparecen ya con un estadio nuevo, para 40.000 personas, 30.000 personas, acá mismo en DC hicieron uno nuevo hace poquito, tienen toda la infraestructura para ir creando equipos nuevos, y la liga se está haciendo enorme, ya tiene un montón de equipos. En cuanto a que si nos ha beneficiado, la verdad, sí, en un poco, un poco, no mucho, porque también hay mucha competencia, tenés muchos equipos, tenés muchos clubes. Acá, en un principio las academias, cuando hacían la prueba de jugadores, se quedaban realmente con los que eran muy buenos. Eso fue bajando, y ahora te agarran todo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos pruebas de jugadores, en donde hubieron años que teníamos poner 100, 200 chicos en cada tryout, en cada prueba, y ahora no te viene nadie, porque te van chupando mucho la gente, y la verdad, los chicos que están llegando a TOCA ahora, es por el boca a boca, que nos recomiendan, tenemos muchos chicos cuyos padres trabajan en los organismos internacionales, que atende y si hay muchos, entonces se van conociendo, y es el claro ejemplo que te muestra crear una comunidad, una familia. Tenemos al padre jugando, a la madre jugando, al hijo jugando, al chiquito de dos o tres años jugando, porque tenemos programas para todos. Entonces, eso es lo que te lleva a armar un poco lo que es TOCA hoy, y no depender, digamos, de otra cosa. La verdad, no hemos crecido mucho más, la verdad, como lo que hubiéramos querido, pero tampoco nos quejamos, porque nos desarrollamos por otros lados. No crecimos con número de equipos de chicos, pero desarrollamos fútbol de mujeres, desarrollamos fútbol de adultos, tenemos fútbol mixto, un montón de cosas. Y vos pensás que nosotros manejamos esto sin ser nuestro trabajo principal. Claro. Cada uno de nosotros, yo trabajo en la OEA, Charlie trabaja en la OEA también en sistemas, Christian es médico gastroenterólogo, Guillermo no está ahora, Guillermo estuvo en el principio de la creación del club, pero después por trabajo se fue a otro estado, entonces ahora en estos momentos estamos nosotros tres, digamos, moviendo todo. Y cada uno tiene su trabajo full time, y no nos da la verdad para... Le damos todo, y así, mirá lo que somos. Entonces, pero cada uno tiene su trabajo, digamos, primario, y esto te lleva también mucho tiempo. Seguro. Y ustedes, digamos, su reglamento interno, si querés, entre comillas, ¿en qué se basaron? ¿En la experiencia argentina, en cuanto a los entrenadores, la cantidad de chicos para cada entrenador, en cada categoría, o tomaron cosas de allí, de lo que eran las academias en Estados Unidos? No, nos regimos un poco al principio con un programa de entrenamiento de acá, y después sí, nos fueron, digamos, nos fueron ayudando, tuvimos a Milka Rivanovic, que trabajaba en Platense, él facilitó un... es bastante conocido allá, nos facilitó, digamos, un programa de entrenamiento, nos hizo toda una presentación, y con eso más o menos nos fuimos moviendo, y tampoco te podés ir mucho a lo que ves por acá, ¿no? Porque no podés inventar mucho. Claro. Podés sí meter un poquito lo nuestro, pero tampoco te podés ir mucho. Pero sí, el tema de, obviamente, el sacrificio, el meter, y los coaches, los entrenadores son todos, en su mayoría son latinos, tenemos varios argentinos, algunos son padres, y después tenemos, sí, tenemos americanos también, pero hemos, digamos, hemos hecho buena química, y lo más importante es, digamos, la fidelidad y la pertenencia al club. Claro. Es lo que es eso, ¿no? También hemos tenido momentos malos, pero bueno, no viene al caso, pero bueno, acá estamos nosotros, ¿viste? Nunca, no nos caímos nunca, seguimos. ¿Y cómo fue ahora con la pandemia? ¿Cómo llevaron adelante los trabajos? ¿Cómo se reorganizaron o se reinventaron para que los chicos sigan teniendo algún tipo de actividad? ¿Cómo lo manejaron? Fue muy complejo, pero como te digo, nosotros como no vivimos de esto, pero tampoco queremos dejar a los chicos sin oportunidad. De hacer algo, porque hay muchas academias que tuvieron que cerrar directamente, porque se saben que no van a jugar fútbol de acá no sé cuándo. Entonces, muchísimas cerraron porque se dedican a esto, viven de eso. Claro. Nosotros nada, cuando vino todo este problema, empezamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo ahora, que está un poco saturado también el tema, es clases de entrenamiento por Zoom. Empezamos a tener tres clases semanales y movernos de esa manera. No teníamos muchas otras opciones, porque estaba todo parado. Recién ahora entramos acá en una fase 2 en la que a partir de la semana pasada pudimos entrenar en lo que es nuestro predio, que obviamente no tenemos nada desarrollado, es el campo, digamos. Así que cortamos pasto y armamos ahí unas canchas y empezamos a entrenar ahí porque sí podíamos, porque, como te comenté al principio, el condado no estaba dando permisos para entrenar, pero nosotros, como teníamos el predio, sí lo podíamos hacer. Estuvimos, obviamente, estuvimos trabajando mucho con una guía de sanidad y todo con estos requisitos que tenés que tener de distanciamiento, tenés que ser muy fino con todo eso, porque cualquier problema acá se te puede complicar mucho. Entonces tuvimos que crear toda una guía de la responsabilidad del coach, la responsabilidad del padre y la responsabilidad del jugador. Todas esas recomendaciones se firman y tuvimos una primera semana bastante buena. Obviamente, a los chicos les cuesta no saludarse, mantener a distancia. Es muy difícil. Eso lo comentaron los entrenadores. Hace mucho que no se ven y en algún momento te olvidás. Es muy difícil, es muy difícil. Y bueno, arrancamos con nuestro predio el fin de semana pasado, con casi todos los equipos, a entrenar una horita ahí. y ahora habilitaron acá en el área donde nos movemos nosotros, habilitaron los permisos para los parques, pero dieron solamente cuatro semanas para el verano. Y generalmente te dan 10, 12 semanas. Ahora solo habilitaron cuatro semanas y la semana que viene ya podemos entrenar, la otra no, la otra... Pero obviamente, con grupos reducidos. De 10 chicos, de 10 personas en total. Son 9 chicos y el entrenador. Con la distancia que tenés que tener, con obviamente tenés que tener el alcohol, tenés que tener un montón de cosas, todo el equipo limpio, nada, un montón de cosas. Sí. Que tenés que... Ustedes ya sabrán también. Sí, sí, me llama... Sí me llama la atención, o sea, ustedes en fase 2 han podido entrenar y nosotros acá estamos en fase 4, acá no voy ya, en fase 5, y acá no hay... Sí puede, o sea, la gente salir a correr, andar en bicicleta, pero por ejemplo el fútbol, las escuelas infantiles, no, están totalmente suspendidas. Y estamos, como te digo, en fase 5, acá no voy ya. Yo no sé si en Argentina no arrancar, no está al revés el tema de las fases, es como que arrancan de las 5 y van para la 1, o no sé. No, no, no. Subiendo a las 6. No, no, está como allá, digamos. Porque nosotros acá, por ejemplo, en Nuevo Ya no hay ningún caso, o sea, ningún caso, y estamos en fase 5, digamos que es una cuarentena, los comercios están abiertos también, con ciertos protocolos, barbijos, pero es una cuarentena relajada, digamos. Sí. No, acá nunca, acá donde estoy yo, y bueno, en Estados Unidos, nunca, nunca se, nunca se prohibió salir. Ajá. Sí, no se trabaja, yo estoy trabajando desde mi casa, recién ahora abrieron los locales de comida, los que tienen patio externo, pero nunca, no sé, pero la gente puede salir a correr, puede moverse, pero bueno, no hay escuela, el trabajo no hay, los negocios no se podían tener abiertos, digamos, pero sí se podía salir, no se podía, por ejemplo, no se puede ir a los, a los parques que tienen juegos para niños, claro, pero sí puede salir a un parque normal, qué sé yo, nunca, César, nunca te dijeron, no podés salir de tu casa. Claro, claro. Eso, yo, digamos, nosotros, nos auto, cuarentenamos, digamos, por decisión propia. Exacto. Claro. Salía yo solo, al supermercado y nada más, y listo, así nos movíamos, pero después, nunca, nunca se prohibió, nunca se prohibió, y bueno, y la gente, vos, yo salía, y la gente está siempre viejo, y hacen, yo qué sé, pero bueno, también te escuché, también te escuché en principio, que vos decías, que Estados Unidos, obviamente, es el país que más, que más, que más muertes tiene, en cifra, o algo parecido, y eso tenés razón, lo que pasa es que, la población de Estados Unidos es enorme, tenés 330 millones de personas, ¿me entendés? Entonces, si lo relacionás, en Maryland, por ejemplo, que es el área donde nos movemos nosotros, hay 6 millones de habitantes, y tenés, 3 mil muertes, por coronavirus, claro, no, qué sé yo, este, es raro, es muy raro, pero bueno, nosotros, sí, yo me quedé en mi casa, no me moví, fui al supermercado, y nada más, claro, hace un montón, que no veo a mis amigos, qué sé yo, vos, por lo que me contabas, también como que, está en el cuidado, de cada uno, este, vos me decías, salías, solo a supermercado, y bueno, había gente sin barbijo, y bueno, vos tenías así tus precauciones, exacto, sí, después, ahora, hace poco, ya pusieron unos carteles, digamos, han puesto en los carteles, como que es mandatorio, como que es obligatorio, que tenés que ponerte el barbijo, pero, pero en la calle, vos ves gente, caminando, obviamente corriendo, no te voy a pedir que te pongan barbijo, claro, igualmente, la gente se cruza, cuando te ven que estás con, con, con niños, se van, se cruzan de vereda, o esperan, o se van un poco más lejos, la gente tiene conciencia, tampoco es desunicada, claro, pero, obviamente, en un supermercado, olvídate del distanciamiento, sí, estamos todos uno al lado del otro, no hay forma, claro, claro, este, Pancho, ha sido un verdadero placer, charlar con vos, bueno, que nos cuente un poco, tu, tu historia, y, y la historia también de, de allí, de, de La Toca, el club de, de fútbol que, que han fundado con, con amigos, así que bueno, agradecerte muchísimo, el contacto, este, y, y bueno, seguramente en alguna otra oportunidad, este, charlaremos, y, y nos volveremos a encontrar, a través de, de la radio. Gonzalo, muchísimas gracias a vos por la oportunidad, la verdad, muy agradecido, y bueno, acá estamos, para lo que quieras, para todos aquellos que quieran conocer un poco más del club, tocajuniors.com, o en todas las redes sociales, tocajuniors.fc, estamos en Twitter, en Facebook, y en Instagram, y bueno, eh, nada, mostramos un poco lo que, lo que hacemos. Perfecto, era la palabra de Francisco Montero, desde Washington, Estados Unidos, eh, podrán saber, hasta, Y...